San Luis Potosí, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, dejó de lado por unos momentos su campaña por el estado de San Luis Potosí para echar novio junto a su esposa, Beatriz Gutiérrez Muehler. A la vez de su cuenta oficial de Twitter, Andrés Manuel López Obrador publicó una romántica foto junto a su esposa, acompañada del mensaje, aquí pobremente echando novio. Usuarios de la red social respondieron positivamente a la publicación del candidato, algunos de ellos expresando su confianza y la gran esperanza que ponen en el candidato para lograr un cambio positivo en México. En esta nota, Twitter AML o Andrés Manuel López Obrador echar novio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!